Mi nombre es Mauro Vasconcelos, yo soy el director del Hotel Ponta Verde de Maceió y este es de la Playa del Francés. Sean bienvenidos a todos los cordobeses aquí en este paraíso de la Playa del Francés, muy cerca de Maceió, solo a 18 kilómetros, muy hermoso, con una playa con aguas calentadas y calmas, con un pueblo muy viejo de historia y de cultura, una gastronomía muy distinta con sus pescados y mariscos. En cada canto del hotel tiene un poco de la historia y de la cultura de Marechal de Odoro ubicado en cada canto. Un hotel con 98 habitaciones, con suites, con piscina, dos restaurantes, con gimnasio, área de spa para descanso, servicio 24 horas de comida y servicio de playa. La playa está realmente de frente de nosotros a pocos pasos. En nuestra gastronomía tenemos el restaurante Fateisha, que es desayuno y también almuerzo y cena. Y el restaurante Rebeca, que es por la piscina, que se ve tanto de almuerzo y de cena también. Y por la cena tenemos un gran buffet de ensaladas, de sopas, de quiches y todo. Y un restaurante en la carta con distintos tipos de comidas, desde mariscos, pescados, pizzas, pasta y todo para que se pueda disfrutar. Esperamos que vean todos los godobeses a conocer todo este paraíso, Hotel Ponta Verde. Sean bienvenidos. ¡Gracias!